Música Muy buenas chicos y chicas, soy Kroes y estamos en un nuevo vídeo de Empire TV Vamos a seguir con nuestro canal de televisión Bueno, aquí tenemos el periódico que tampoco nos interesa mucho Los premios son nada de hacer en vivo esta noche, vale, perfecto Tenemos que entregar una producción, no me acuerdo de qué tipo era No tiene una producción, vale, del oeste Entonces, lo que vamos a hacer va a ser primero ir a nuestra oficina para programar, bueno, pues todo lo que nos falte en cuanto a los programas y bueno, lo de siempre, ¿no? Entonces, vamos a ir a la oficina a ver qué tenemos, también tendremos que vender un montón de cosas Porque, bueno, vamos, antes que nada, bueno, es que son las dos Eh, 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 roqueros, roqueros y frikis ¿Qué les puede gustar a los roqueros y a los frikis? Ya estamos en la misma La acción puede que les guste A los frikis yo no sé si les gustará la acción A los roqueros seguramente sí Pero a los... vamos a poner algo de acción No sé si tenemos por aquí 100... vamos a poner acción Lo que pasa que a las niñas, a los niños sí que nos les gusta la acción No sé, vamos... vamos a probar Vamos a probar a que a lo mejor sí les gusta Entonces, anuncios que tenemos por aquí Eh, de audiencia necesitamos ahí un millón De momento expira en tres días No lo vamos a completar porque, bueno, todavía nos quedan... Nos quedan días para hacerlo Eh, vamos... arriba vamos a crear nuestra producción Porque el guión ya estaba hecha Si no me equivoco, si no me equivoco Entonces lo que vamos a hacer es No, tenemos que subir aquí arriba Vamos a contratar actores Vale Entonces, ¿qué tenemos? Del oeste Eh, podemos contratar Hemos dicho a este, a este y a este, ¿no? Por el nivel de fama ¿Este cuánto tiene el oeste? 5 Este tiene el oeste 5 Y este tiene el oeste 3 Entonces yo creo que está claro, ¿no? Vamos a contratar a este y a este, ¿no? Porque este 3 es muy poquito Vale, pues se nos queda por aquí Este contratado y... Mira, nos aparece otro entonces O este 5, 5 y 3 Ah, bueno, este es el que tenemos, claro Vale, pues contratamos a este como actor secundario Pagar a los actores Y vamos a producir la película, ¿no? Vamos a crear esa película A ver qué tal funciona Entonces, ¿cómo la habíamos llamado? El carnicero pistolero, ¿vale? Pues entonces, vamos a hacer una película A ver, que tampoco cueste mucho Porque no es el dinero que tendremos 176.000 dólares Vale, pues vamos a hacer un largometraje de dos bloques ¿Por qué no? O un cortometraje Vamos a hacer un largometraje Venga, ahí tenemos un montón de puntos Entonces Nos vamos a gastar mucho dinero, es cierto, ¿eh? Pero tenemos que arriesgarnos, ¿vale? Película del oeste Película del oeste Tiene que ser una banda sonora tremenda 4, vamos a ponerle Dosis de realidad también 6, por ejemplo Alguna edición Postproducción mucha, ¿vale? Es el tema del oeste Maquillaje también va a ser importante Vestuario muy importante Escenografía importantísimo Cameos vamos a darle también alguna importancia 6, erotismo, nada Efectos visuales vamos a darle también bastante Edición de sonido Dosis de realidad por aquí Vestuario también Cambios vamos a darle también importancia A ver si conseguimos ganar el Como actor secundario, ¿no? El premio Maquillaje vamos a darle aquí un poquito de importancia Edición de sonido lo tenemos por aquí Postproducción Efectos visuales Vestuario Escenografía Banda sonora Vamos a poner No, nos quedan 4 que no nos va a dejar subir a estos Entonces vamos a tener que subir erotismo Lo que nos queda Pues nada Subimos a erotismo y se nos queda un puntito Que bueno, tampoco es nada importante Erotismo va a tener 2 Y bueno, pues vamos a producir la película A ver qué tal sale, chicos 60.000 Pues 60.000 dólares nos gastamos No hay ningún problema Y ahora lo que vamos a hacer va a ser ir abajo Vamos a bajar al archivo de películas A ver si conseguimos sobre todo Recortar un poco Un poco de puntos Al jugador verde sobre todo Entonces Vamos a ver porque Antes que nada voy a vender todo esto Este la vendemos 8 Este 16 la vendemos 2 bloques Este 2 bloques la vendemos Este también Vale, esto vamos a dejarlo ahí Ahí, vale, perfecto Y vamos a, mira Por ejemplo Algo de romance que no tenemos 7 con 7 Es muy buena película Así que vamos a comprar esta Aunque no tenemos mucho dinero todavía Pero bueno Es que ahora, claro Ahora las películas cuestan más caras Vale, pues de momento No quiero comprar más Más que nada Porque dependiendo de las necesidades Que tengamos Vamos a comprar unas u otras Vamos a poner también La película pirata Que habíamos comprado Que creo que nos la pusimos al final Ya sabéis que tiene sus riesgos De que nos pide la policía y demás Pero bueno Hay que arriesgarse Ya os digo que hay que arriesgarse Para ganar puntos Y recortar a toda esta gente Que la verdad Se está alejando Vale, esto sin ninguna duda Lógicamente Vamos a poner Dos de romance Tanto a los enamorados Como a las mujeres Y esto pues lo que os digo Iremos viendo chicos Iremos viendo Según vayan saliendo Las franjas horarias Porque Ahí lo tenemos Es que Fijaos Vale Ya veréis como vamos a perder Teniendo acción Porque acción le gusta Vale Estamos viendo que le gusta Que sale la carita Vamos a ver Jugador verde Ya veréis Jugador verde 1.394.000 Y nosotros Mirad la audiencia Y ellos de ciencia ficción Que a los rockeros Ni les van Ni les viene Es que no me lo puedo creer Y esto es igual Chicos Fantasía O sea Fantasía Era el secreto Es que es impresionante Chicos Es impresionante Lo que Lo que perdemos Porque en el área de tecnología Creo que no podemos comprar Nada más Vamos a ver Al área de tecnología A ver si podemos comprar Algo más Creo que no No va a haber mejora ninguna Son estas Simplemente Lo de siempre Y la fama 300 TV Bueno pues para potenciar Y llegar a más audiencia De momento Como no podemos hacer Nada de eso Bueno pues vamos a seguir Un poquito A ver que nos sale En la siguiente franja horaria Fama 1 Hemos ganado Ya es que vamos De 1 en 1 Nos hemos quedado últimos Vamos a oficina de jugador Vamos a ver que nos encontramos Cuanto le queda Vale Ya no le queda tanto A la producción Lo tenemos ahí Entonces Tenemos Niños Frikis Y hombres Niños Frikis Y hombres Vale Pues Niños Frikis Y hombres Fantasía Está claro Lo que pasa Que a los Frikis Vamos a ver Porque tenemos Un nuevo email A los Frikis Yo creo Que no Les va a gustar A ver El reconocido Productor musical Te ofrece 10.000 dólares Si utilizas la canción De una de sus Nuevas promesas Y así poder promocionar Ya pero Es que Miren mucho La canción no era nada Del otro mundo Pero al menos Has conseguido un poco De dinero extra Vale Se me había cortado Entonces Estábamos En Bueno Viendo la audiencia También Hemos comprado Hemos comprado La producción La producción Bueno La canción Mejor dicho Entonces Estábamos viendo El tema De niños Frikis Y hombres Porque A los Frikis La fantasía Le gusta Igual que a los Niños Es un tema Que le Interesa Mucho Pero A los Hombres No Entonces Vamos a Banear a los Hombres Vamos a Poner Vamos a Jugárnosla Vamos a Jugárnosla Y vamos a Poner Ah no era Un documental Ah pero Si 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 chicos Si 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 Vamos a Hacerlo Vamos a Hacerlo Porque me La quiero Jugar Vamos a La entrada Del edificio Vamos a Comprarle Bueno no Se a lo mejor Habrá cambiado No Seguramente Haya cambiado Y ya no Tenga La película De fantasía Verdad Así la Tiene Perfecto 8 de Valoración Nos cuesta Bastante Pero nos La vamos A jugar Vamos a Poner Una película Pirata Ya os lo He dicho Tiene muchos Puntos Tiene mucha Valoración Intentemos Que salga Bien Que no Que no Nos pille Y sobre todo Bueno pues a ver Si podemos Ganar esos Tres puntitos De fama Que hace tanto Que no Ganamos En En una Franja Horaria No vale Vamos a Ponerlo Por aquí Espero que Os guste Muchos Porque Porque me Ha costado Bastante Conseguirla Y bueno Pues tenemos Esto por aquí Vamos a Ver Tenemos Otro Mensajito Tengo una Reunión Familiar Esta noche Y todos Están Preocupados Por mi Me gustaría Crear Interés Sobre mi Causa Así que Por favor Podrías programar Una película Documental Reciente Y buena A las 9 Hombre Tengo una película Documental Que es pirata Tengo dinero Errado Hombre Tienes un montón De dinero Errado Entonces Por qué no Por qué no Porque A ver Me has puesto 7 con 1 Y del 2007 Tiene que ser 7 con 1 Y del 2007 La que no es pirata Es del 2014 Y 4 con 3 Esta no tiene Pero la que es pirata Sí que lo tiene Entonces El reino de los monos Que se la va a jugar Otra vez Y vamos a Vamos a ver Si funciona Porque hemos puesto Dos películas piratas Hoy chicos Va a ser Va a estar Va a estar complicado Pero bueno Vamos a probarlo No sabes cómo Pero uno de los canales rivales Acaba de lanzar Una película Exactamente igual A la que estás produciendo Sin duda Tenemos un topo Que ha filtrado El guión Solo tenemos dos opciones O cambiamos O sea Partes Que aún queden Por filmar O confiamos En que nuestra película Sea mejor Que la de Coductir ¿Quieres pagar 10.000 Para modificar Parte de la película? Uff Esto es un problemón ¿Eh? Vamos a modificarla Los cambios De última hora No suelen salir bien Pero parece que En este caso Ha funcionado Perfecto Vale Perfecto Nos estamos gastando Bastante dinero En esta última producción ¿Eh chicos? Bastante dinero Pero espero Que salga todo bien Vale Hemos empezado Con la de amor Correcto Aquí tenemos Atletas Que atleta A los documentales A los niños No sé si les gusta Pero a los atletas Creo que Que tampoco Les parecía mal ¿Eh? Entonces tampoco Puede salir mal Vamos a Vamos a A banear a los niños ¿Por qué no? Nos la jugamos Y quitamos los dos baneos Ya Tenemos un montón De audiencia Con lo cual Pues chicos Vamos a aprovechar Para poner el anuncio Este Ahí lo tenemos Perfecto Incluso aquí También lo vamos a meter Y completaríamos este anuncio Con lo cual Vamos a ganar Bastante dinero Se necesita un millón De audiencia Que lo tenemos Y Ahí tenemos chicos Vamos a ganar Esos tres puntitos De fama Que también Nos van a venir Así que bueno Por fin Tres puntos de fama Vamos a recortar Un poquito Con todo lo que Hemos estado perdiendo Y bueno Vamos a ver la producción Vamos a ver los puntos Que nos dan Y la presentamos Al concurso Es importante Tener bastantes puntos En cuanto a A la crítica Ahora Porque Vamos a ver 6,7 He perdido la fe La humanidad Después de ver La actuación Madre mía No hizo nada Destacable Porque tampoco Estuvo mal Para el presupuesto Que tenían Distribuir los recursos Decentemente Vale No esperaba Que fuera A ser mejor Que rubia En un crucero Es una buena crítica Y acabo de reservar Un lugar En mi estantería Para esta película Bueno Ha salido Buff Los actores No creo que ganen Ningún premio Porque uno es pasable Y otro es malo En cuanto a distribución De recursos También es pasable 6,7 No es una puntuación Tampoco Muy, muy exagerada Pero bueno Tampoco está mal Chicos Mira En cameos Hemos ganado mucho En maquillaje Hemos ganado mucho En erotismo También Postproducción También Dosis de realidad De efectos visuales Bueno Nos hemos quedado Un poco cortos En banda sonora Y en edición de sonido A lo mejor Teníamos que haber subido Un poquito más En una película Del oeste Tienen razón Tienen razón Vale Pues vamos a presentarla Y a ver que pasa En los premios Tengo curiosidad Por ver Como puede Como puede salir Vamos a entrar al edificio Vamos a darle Nuestra producción Del oeste Y como os digo Veremos Veremos a ver que tal Ahí la tenemos 6,8 No es una valoración Tampoco muy exagerada Pero como digo Tampoco está del todo mal Vale Llegamos a los 2 millones De audiencia Impresionante Chicos Impresionante Podemos aprovechar Incluso para comprar Algún anuncio Vale Porque Si compramos algún anuncio Mira este 1.300.000 2.400.000 Exagerado eso Mira este Tiene 4 bloques Tiene un poquita audiencia Que vamos a cubrir Con cualquier Con cualquier Bloque O sea que no va a haber Problema en eso Y aquí Yo creo que también Hemos ganado los 3 de fama Yo creo 3 de fama Y los tenemos Perfecto Y aquí que vamos a tener Otra vez Un montón de audiencia Como veis Sigue subiendo la audiencia Vamos a ver 2 millones Uff Este no Drama Drama Este nos va a superar Y el azul no Pero el verde sí Nos sigue superando el verde Chicos Ahí lo tenemos Por pocos Pero nos sigue superando A lo mejor Va habiendo Si le hubiésemos puesto aquí Algo de De Vaya publicitaria O alguna tontería De esas Pues seguramente Hubiésemos Hubiésemos ganado Eso que nos faltaba Vale Rockeros y niños Rockeros y niños Que está complicado Porque rockeros y niños Que coincidan Como mucho la música Chicos Como mucho la música O puede ser Rockeros y niños Teníamos aquí El tema de acción Fantasía Hemos visto que Fantasía También les gustaba ¿Verdad? Vamos a ponerle Este Es que tiene Una valoración Malísima Esto Podríamos comprar algo Pero tenemos poco dinero Incluso necesitamos Algo de un bloque Vale Pues vamos a vender Algo chicos Vamos a vender algo Yo creo que sí Venga Vamos a vender Alguna película Algo de frescura Que por cierto La película De La pirata Se va Se va a estrenar Ahora Vamos a ver Que tal funciona A ver Vamos a vender Todo esto De la frescura Que os digo Que no nos sirve Ahora de mucho Ahí Lo completamos Por frescura Y Este Fuera Ahí lo tenemos Este Vale Ya nadie más Vale Solo uno Bueno pues Tenemos que comprar algo De un bloque Que no va a haber Aquí Tenemos aquí Un concurso Pues vamos a poner El concurso O el documental Chicos Porque tenemos Gandia Sol Y tenemos Bueno pues programas Así que Bueno Seguramente no les guste Mucho Hemos ganado Dos de fama Hemos completado El anuncio Hemos ganado Más dinero Pero bueno Vamos a la oficina Y creo que ahora Es cuando se proyecta Puede ser La película Pirata Ahí la tenemos Ahí la tenemos Chicos Vale Entonces Ahí la tenemos Película Pirata Entonces Vamos a coger De un bloque Vamos a poner Vamos a ponerle Gandia Sol Al niño Porque no Venga Gandia Sol ¿Dónde está? Tiene 4 con 3 ¿Y este cuánto tiene? 5 con 1 Pues el polígrafo Venga el polígrafo Que es una producción Que creamos nosotros Un concurso Vale Y tengo ganas De ver los premios Chicos Tengo ganas De ver Que aparecen Los premios Bloqueado Por contenido Ilegal La policía Nos ha Pillado No me lo puedo creer Nos ha bloqueado El canal Pero y el hacker ¿Para qué sirve? Va Quiero hablar contigo Quiero hablar contigo Porque se supone Que no estás Haciendo bien Tu trabajo Es cierto Que nos reduce La probabilidad Pero yo pensaba Que íbamos a tener El fe Te voy a subir El nivel Porque No va a dar tiempo Tenemos otra producción Pirata Que es probable Que nos vuelvan a pillar A ver A ver Crao es En nombre del departamento De policía De Empire City Tengo el deber De informarle Que De que acaba De ser multado Con 90.000 Dólares Un pastón Por infringir Los derechos De autor Una de las películas De tu canal Dragon Warriors Se ha descargado Ilegalmente Y esto contradice Las leyes De Empire City Artículo 2.19 Los ganadores No usan películas Piratas Ojo Vale Y que me vas a hacer Espero poder En la siguiente franja horaria Tendré ¿Verdad? Digo Madre mía Si no tengo ya En todo el día Sería ya lo peor Eh Ah que no puedo Ah bueno Pero solo será La película ¿No? Claro Solo es la película Lo que me ha bloqueado Imagino Han sido los dos bloques De audiencia Pues tengo otra película Pirata O sea que Ustedes policía Verán No voy a aprender ¿Eh? No voy a aprender Pero me da absolutamente igual Ya os lo digo Vale Ahí ya tenemos Nuestro documental Falso también Madre mía Nos la estamos jugando Demasiado ¿Eh chicos? A ver Un millón Podemos Este Que es Este lo vamos a Completar seguro Vale Aquí tenemos Ancianos Frikis Y enamorados Ancianos Frikis Y enamorados Que está complicado ¿Eh? Ancianos Frikis Y enamorados Puf 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 Porque a los enamorados No creo que les guste Lo de este Eh Drama Música A los ancianos La música Drama Drama A los ancianos Si Pero a los rockeros No Vamos a poner música Chicos ¿Tenemos algo de música Para programar? No Pues vamos a vender algo Madre mía Ya verás como me Me pillan Estamos ahí Estamos ahí A punto de que nos pillen A ver si pasamos Este bloque Que solo es un bloque Y lo conseguimos Vamos al archivo de película Vamos a coger A ver si podemos Algo de música Vale Eh 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 Vamos a coger No tenemos nada de música Perfecto Pues Tendré que poner algo de comedia ¿Verdad? Algo de comedia Por ejemplo Eh Nunca me perdones Esto fuera Y lo demás Está perfecto Vale Eh Este tiene muy buena valoración El concurso Este Lo que Mira voy a vender películas Chicos Que no tengan Puntuación muy buena Por ejemplo Gandia Sor Aunque tenga 10 episodios Lo voy a vender Chicos 3,8 Nada Esto no me vale Eh A ver 4,3 Esta película Americana Fuera Fuera También Venga Me voy a quedar casi sin películas Pero no pasa nada Chicos 4,7 Fuera Vale Ahora vamos a comprar Vamos a comprar Deporte Por ejemplo Mira este Este que lo tenemos Un buen concurso Vamos a un momentito A ver si nos vamos a quedar Sin Sin tiempo Eh Más que podemos comprar Ahora lo vemos Chicos Ahora lo vemos Porque tenemos dinero suficiente Bueno El concurso se ve que no les gusta mucho Pero bueno No pasa nada Nos van a ganar otra vez A puntos Vamos a oficina Ahí lo tenemos Perfecto Vamos a ver Esto Y ahora Ahora vienen los premios Y tenemos Ancianos Eh Hombres y ancianos Es oeste seguro Vale Lo que pasa que a los frikis Y a los oeste Si les puede gustar Pero a los enamorados No Pero me da igual Ah A los atletas A los atletas les gusta No lo se Me extraña que les gustan los atletas Pero lo vamos a dejar así Lo que pasa que aquí no vamos a poder Si no es un concurso Vamos a poner un concurso Porque tenemos de un bloque Hombre Tenemos un documental también Lo que pasa que a los ancianos Si les gusta el documental A los frikis no Y a los enamorados Me da que menos Pues podemos poner De un bloque Vamos a poner Venga El gerrero más letal Que es el concurso Que acabamos de comprar Que tiene muy buena valoración Y bueno El anuncio Pues de momento No los voy a poner Vamos a ver los premios A ver que tal Los hemos quedado Porque bueno Tenemos 500.000 dólares Que es un montón Lo que pasa que En cuanto a fama Ya sabéis que estamos Un poco justos Como siempre Ahí lo tenemos Para terminar los premios Y vamos a ver En que posición quedamos Vale A ver Quiero si Vale La siguiente franja horaria Tenemos para Para poner el anuncio Vamos a colocarlo Por aquí Probablemente aquí también tengamos Así que lo vamos a colocar Por aquí A ver 1.600.000 1.600.000 Este es el mío 1.400.000 Le ganamos Y 1.000.000 Vale Pues 3 puntitos de fama Que vamos a ganar también En esta franja horaria Perfecto Y vamos a ver Gabriela Trabajo finalizado Claro Acabo de terminar el trabajo Que me ordena este Realizar Vale Ha subido de nivel Simplemente Porque madre mía Era un poco patosa Y vamos a ver Los ganadores Chicos Vamos a ver Mejor película No hemos ganado nosotros Mejor director Si Perfecto Mejor actor principal Mejor guión original Vale Hemos ganado 3 premios Y 3 de fama Perfecto Pues nos ha salido Muy bien Chicos Nos ha salido Muy Pero que muy bien Perfecto Vale Pues nada Ahora vamos a seguir avanzando El día Porque tenemos aquí Que bueno Que se complete esto Simplemente Ahí lo tenemos Hemos ganado 3 de fama Otra vez Aquí no se A ver No Aquí ya 3 de fama No Aquí va a ser 1 de fama Simplemente Pero bueno No está No está del todo mal Chicos No No ha ido Del todo mal El día Y bueno Pues lo que os quería comentar Chicos La serie de Empire TV Yo sintiéndolo mucho Ya sé que muchos Nos gustará Pero va a terminar aquí Va a terminar en este episodio Sé que no hemos completado Habría que llegar Bueno La partida normal Son los 300 de fama Nosotros lo ampliamos Un poquito más No hemos quedado muy bien Pero bueno Ya sabéis que Los que hayáis seguido La serie desde el primer episodio Sabéis que hemos puesto Las opciones Para que sea un juego complicado Sea una partida complicada Ya sabéis que no me gusta Que sea demasiado fácil Porque el juego era demasiado fácil Con las opciones predeterminadas Entonces nos pusimos Que la inteligencia artificial Pues fuese bastante complicada De ahí Que nos hayan vencido Por bastante En cuanto a fama Pero no hay problema Del juego Os he enseñado Prácticamente todo Vendrán nuevos eventos Vendrán nuevas cosas Que poco a poco Se podrán ir viendo Pero bueno chicos Lo que os digo Vamos a terminar aquí Aquí la serie La verdad que yo me lo he pasado Muy bien con este juego En Pai TV La verdad que es un juegazo Pero tampoco quiero Alargarla más Creo que Que está muy bien aquí Ya Este Aquí el final Así que Nada chicos Espero que os haya gustado La serie Vamos a empezar Con otras nuevas Como habéis visto Y nada Ya sabéis que cualquier Like me va a ayudar un montón Cualquier tipo de comentario Sugerencia Que os ha parecido la serie Que os parece el juego Lo que queráis Me lo podéis dejar abajo Ya sabéis que respondo a todo Y nada chicos Os espero en el próximo vídeo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!